Compartimos información con Juan Romero, quien es el presidente de la Comisión Vecinal del Barrio Martín Fierro. Los vecinos están preocupados y están elevando un pedido al Consejo Deliberante para que se modifique la frecuencia de asistencia del transporte urbano de pasajeros a esa zona de nuestra localidad. Pretenden que sea más temprano porque aseguran que necesitan poder contar con este servicio principalmente para poder asistir al hospital de área y poder sacar turnos. Sí, eso nosotros presentamos a través de la Comisión Vecinal. Nosotros hablamos, ¿verdad?, con la Comisión. Y bueno, ahí nosotros hicimos esta nota para que pueda resolver para la gente y para todo el barrio. Porque es necesario. ¿Qué es lo que pidieron? Y nosotros pedimos, ¿viste?, como el colectivo, para que pueda empezar a trabajar ellos a partir de las 4 de la mañana. Porque hay mucha gente que va a pie y otra cosa, ¿viste?, que la vida económica no es fácil por ahora. Y bueno, y eso le deja preocupado a la parte de la Comisión Vecinal. Y como yo soy dirigente del barrio, ¿viste?, que también a mí me deja preocupado eso. Y por eso, ¿viste?, que nosotros pedimos eso, para que se cumpla eso, ¿verdad? Porque hay mucha gente que va al hospital, ¿viste?, que a pie y eso todo, y a esa hora no hay todavía colectivo. Y entonces la gente cuando llega al hospital, ¿viste?, que ya no hay más, ya no tiene más, ¿viste?, que ellos como para el turno, ¿viste? Entonces de eso, ¿viste?, que nosotros hablamos de parte de la Comisión y, bueno, ponemos todo de acuerdo y, bueno, pedimos eso, ¿viste?, y ojalá que eso, ¿viste?, que de parte del Consejo, ¿viste?, que se resuelva eso para nosotros y a través de parte de la municipalidad para que la gente que vaya, ¿viste?, que es ahora, ¿viste?, que es el hospital, porque se va a partir de las seis y empieza a trabajar al colectivo, pero ya es tarde, ya es ahora, ¿viste?, que entonces por eso nosotros pedimos un poquito más temprano.